Hola hijos de puta les habla Dr. Freeman. Este es mi primer vídeo loquendo. Y bueno esta vez voy a criticar a la mierda de Rapisare. Bueno. Es una página web. Que es para subir archivos y bajar pero la verdad que me tiene por las pelotas. Yo como estoy siempre bajando cosas la mayor parte están subidas en Rapisare la página más hija de puta de todas y la más mierda. Sus razones 1. Tienes que esperar como 40 o 60 segundos para descargar y a veces suele pasar que cuando esperar ese tiempo te vas a hacer tus cosas como un hijo de puta y después te olvidaste que tenías que descargar algo. Otra cosa. Rapisare también es una garcha porque te baja los archivos que pesan como 10 megas o menos y te lo baja a 80 o 60 kilovatios. Es una reverenda poronga yo en cambio prefiero a Megautoa. En esa página te descarga las cosas más rápido y es más sencillo para bajar. En cambio a la puta página de Rapisare hay veces que no. Bueno la verdad que este vídeo es una mierda y me cago en la puta madre que lo remilpario. Estoy re loco. Ja ja giololo. Oye oidicio duaitjik jqwd. Bueno después subo más vídeos de loquendo. Más mierda que este no creo. Os saluda. Su gran amigo. Freeman.